La provincia de Monteplata hoy inicia lo que es la movilidad escolar, donde iniciamos con 18 autobuses para los cinco distritos educativos. Estos autobuses van a favorecer lo que es la seguridad en el transporte escolar. Están siendo manejados por choferes, altamente entrenados por el Intran y por la Onza. El traslado de cada estudiante les tiene un costo de 50 a 300 pesos para cada familia. Esto viene a reducir ese gasto.